Este martes, desde el Correo Oficial de la República Argentina, se pronunciaron ante el descontento por el retraso de pagos a quienes trabajaron en las elecciones del 2 de julio. En su comunicado, explicaron que oportunamente el Poder Ejecutivo efectuó el correspondiente depósito y el Tribunal Electoral remitió a la pertinente información. Sin embargo, por fallas del sistema de pagos, no pudieron concretar su haber a quienes trabajaron el día en que San Juan eligió a sus próximos gobernador y vicegobernador. Por otra parte, aclararon que el sistema se normalizó a las 14 horas, por lo que se continuará con los pagos de modo acordado en el cronograma y la terminación del DNI 0 cobrará el miércoles 2 de agosto con la terminación 1 para evitar mayores demoras.